Adoró la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoró las cosas que me dices, nuestros brazos felices, los adoro vida a mí. Adoró la forma en que sonríe, el modo en que avises me di. Adoró la cera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida a mí. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoró el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoró la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía. Yo, yo te adoro vida, vida mía. Yo, yo te adoro vida, vida mía. Yo, yo, yo te adoro vida, vida mía. Yo, yo te adoro. Yo, yo te adoro vida, vida mía. Gracias.